Continuando entonces con el video de hoy, vamos a abrir pantalla y marcamos la respuesta. Entonces varios de ustedes han interactuado y los felicito, hemos utilizado una pizarra colaborativa. En este, podemos decir que algunos han utilizado terminologías muy buenas, ahí está la pizarrita, lo cual voy a rescatar. Han hablado de los tipos de proyectos, ideas de proyectos y gracias porque la sesión es para ustedes y con mucho precio se realiza. Ahí se puede ver entonces que con un clic ya tenemos los materiales de hoy gracias al apoyo de cada estudiante y eso es muy importante ya que nos permite estar juntos a pesar de la distancia con una herramienta conocida como el Menti, la herramienta que hemos trabajado el día de hoy en vivo y en directo en Aula Virtual, gracias a todos por su apoyo. Ahí lo pueden ver, listo y compartimos nuestros materiales. Ahí lo ponemos, pizarra electrónica, ahí está, muy bien, el avance de la pizarra electrónica. Muy bien, y pueden ver que el curso es bastante interactivo, tiene metodología y por último usted tiene la voz dentro del aula a través de plataformas colaborativas que le permiten conectarse en vivo y en directo. Regresando entonces a los materiales chicos, gracias a ustedes hemos visto la respuesta, entonces algunos han dicho como les dije la idea de negocio y permitir los lineamientos para ver la importancia de los proyectos. En la agenda de hoy vamos a realizar el tema, cómo se originan los proyectos de inversión, hemos visto el video inicial con la pregunta retadora, la misión y la visión de los proyectos, Mastriz F, comparativos, las cinco fuerzas de porte, el caso de la empresa y dinámica y el trabajo grupal para el cuestionario de la semana. Recuerden que cada semana tenemos un cuestionario, ahí está y por supuesto todos los materiales se comparten en Aula Digital. Para el logro de la unidad jóvenes recuerden que usted va a conocer los principales aspectos generales de los proyectos de inversión y el dominio técnico, claridad y el desenvolvimiento y manejo de recursos de apoyo. Para eso el tema de hoy se centra en el origen y antecedentes de los proyectos como lineamiento general. Hemos visto entonces algunas preguntas básicas, el tema de hoy, el origen y antecedentes de los proyectos. Veamos entonces, como me respondieron en la pizarra electrónica, se basen ideas, no debo de tener una idea en base a una necesidad. Estos orígenes se catalogan en tres categorías, ¿no? Ah, me avisan si se ve, se ve, ¿no chicos? A veces se sale la pantallita, me confirman ahí, ¿no? Se ve, ¿verdad? ¿Listo? Sí, gracias. Muy bien, entonces tenemos ahí orígenes por categorías, oportunidades, mandatos y necesidad. Recuerden que estamos grabando igual el video para tiempo real en YouTube, ahí están viendo los tiempos, con oportunidades, mandatos y necesidad. Ahí está, la necesidad marca la tendencia. Entonces, de acuerdo al video, hemos visto que algunas de las características de las tendencias se basan en intencionalidad. La intención, temporalidad, alcance, influencias, estructura, riesgo, recursos y gestión. Para que vean ese tema. ¿Cuál es la misión del proyecto, no? La misión que tenemos al respecto, ¿no? Marquemos algunas referencias al respecto. La misión, obviamente, del proyecto de inversión puede ser público o privado. Tiene que cumplir alguna característica que la población necesite. Por ejemplo, la construcción de carreteras, la construcción de canales de agua, como vimos. En el sistema público, las universidades, ¿no? Los hospitales, ¿no? Los centros de salud, los minsa. Para lo que es la empresa privada puede ser construcción de inmobiliarias también, construcción de universidades privadas, construcción de proyectos que me permitan, por ejemplo, tener mayor confort, ¿no? Tal vez lugares recreativos, porque también la población tiene que tener lugares recreativos, ¿no? Los centros comerciales, lo que ustedes miren, un proyecto privado. Que definitivamente la salud, chicos, es un derecho, tanto en el sistema público como privado. Tener buena salud desde la mente, el cuerpo y el equilibrio de ambos. Entonces, los proyectos de inversión nacen en base a las necesidades para coberturar la buena salud integral de todas las familias a nivel mundial, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es saber qué necesitan las familias y lanzar estos proyectos a través de las gerencias, llámese en el sistema público o privado, con los procedimientos de cada área. ¿Cuál es la visión de un proyecto? Recordemos que hay autores que trabajan muy bien en este tema. Para Jack es el mundo empresarial. La visión se define como el cambio que dirige a la empresa en competitividad. Por consiguiente, los administradores economistas, ahí están contadores, están obligados a ver más allá. Tenemos que ver más allá. El análisis PES y macro en torno. Todos los proyectos tienen que tener su análisis, en este caso, a factores políticos, económicos, sociales. Ahorita estamos viviendo todo, ¿no? Políticos, sociales, económicos, factores externos, etc. Muchos factores macros son específicos de un país, ¿no? A continuación mostramos algún análisis de los factores. Y aquí vemos, ¿no? Los factores políticos, económicos, sociales, económicos, dentro de los tecnológicos también. Dentro de lo que usted considera como importante, ¿no? Ya que todos tienen un peso dentro de la evaluación de los proyectos, ¿no? En este caso, y se trabaja a tiempo real, de acuerdo a los requerimientos que tenga la universidad, el sector público, el sector privado, que tenga la municipalidad. Por ejemplo, las municipalidades también trabajan con proyectos, ¿no? Entonces, todos son importantes dentro de este rubro y también son importantes para poder desarrollar con éxito cada proyecto de inversión, ¿no? En este caso. Y se trabaja siempre con alta calidad. Aspectos políticos, por ejemplo, lo que pasa a nivel mundial, las políticas fiscales, normativas, etc. La legislación sobre cumplimiento de contratos, la legislación en materia de trabajo, la legislación en materia de empleo, ¿no? En este caso, y es muy importante, ¿no? También podemos decir que hay otras clasificaciones que se trabajan de manera colaborativa. ¿Cuáles serían estas herramientas? Vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son estas herramientas? Vamos a analizar un segundito. Dentro de lo que se considera... Listo. Dentro de los factores económicos, se pueden ver otros temas también importantes, ¿no? ¿Cuáles serían estos temas? En este caso, vamos a ver entonces con tranquilidad, ¿no? Los temas básicos serían, por ejemplo, el crecimiento global, el crecimiento del gasto público, el crecimiento también de la tributación, el crecimiento de las políticas colaborativas mundiales, los tipos de cambio que estamos sufriendo ahorita todos, y también el tema de trabajo en la etapa del ciclo empresarial del crecimiento global, ¿no? Sociales, ¿no? La distribución de la renta hasta la demografía, movilidad, cambios de estilo de vida, actitudes, trabajo de la carrera, educación, entre otros, ¿no? Los tecnológicos, el gasto de investigación, administración, prioridad y otros avances como cambios en el internet, ¿no? También podemos trabajar en diferentes metodologías como el aspecto social, y obviamente que todos tenemos que tener un criterio uniforme, respetando también las diferencias, ¿no? En este caso, ¿no? Ahí está. Y en el tema tecnológico tenemos los gastos de investigación, tenemos herramientas como nuevas intenciones, nuevos softwares, nosotros estamos ahorita en una nueva tecnología, ¿no? A través de la educación remota, por ejemplo, las reuniones empresariales también han cambiado, y ahora incluso han nacido el método que se considera como híbrido, mitad en persona, o sea presencial, y mitad en el tema tecnológico presencial y online, ¿no? El híbrido es que usted está en presencial y también puede trabajar, en este caso, en online, ¿no? Entonces es muy importante tener ambas modalidades, ¿no? La tasa de transferencia, la tasa de tecnología, y por supuesto el tema requerimientos, de acuerdo a la necesidad, o cambios en el internet. Por ejemplo, ahorita dependemos excesivamente del tema remoto, en este caso, y es una necesidad casi vital, ¿no? Para subsistir, en este caso. Luego, podemos decir que la matriz F es una forma de analizar, y nos ayuda a puntualizar, así como nosotros nos evalúan de 5 a 20, igual nos evalúan en los proyectos, ¿no? Donde 0 y 10 o 1 es el máximo puntaje, ¿no? La matriz F nos ayuda, así como la matriz de oportunidades amenazas, nos ayuda a categorizar cuál es la amenaza más importante de la menos importante, nos ayuda también a sumar los resultados, nos ayuda también a categorizar, por ejemplo, si tenemos un préstamo de tasa de interés, si tenemos un desplazamiento de población, derogaciones, estrategia o sistema. La matriz suministra una base de datos donde tenemos características como gerencia, mercadeo, finanzas y recursos humanos para el análisis, ¿no? La clasificación se hace de 1 a 4, 1 a una escala de Likert, ¿no? Podría utilizar, donde 1 es una débil, 2 una fortaleza menor, en este caso, y vamos a... Aquí creo que ya estaba ordenado, ahí está. Y aquí bajo, cada uno en su escala de Likert, ¿no? Entonces, cada uno tiene una valorización al respecto. Y por último, multiplicar, obviamente, la ponderación. Y la matriz F se puede resumir entonces, cuáles son los factores más importantes y evaluar, ¿no? De acuerdo a su impacto. El FODA que usted ya en algún momento ha trabajado con tranquilidad, deja siempre en blanco las oportunidades, obviamente, porque las debilidades van en contraste con la fortaleza, en qué soy bueno, en qué soy malo. Cada persona tiene su análisis personal, así como las empresas, sobre todo en el sector del Estado, donde tenemos que atender a la población. En este caso, la matriz F hay un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Sobre una empresa tendencia al crecimiento, demanda de servicios, debilidades, no hay planeación, no hay mantenimiento, ¿no? Y acá pueden ver algunos ejemplos de una empresa en aplicación. La matriz de perfil competitivo, el MPC, que es otra forma de evaluar, es una herramienta analítica, donde trabajamos los juicios subjetivos en base a selección de factores para realzar la importancia de los proyectos de inversión al momento de su implicancia y realización, ¿no? La matriz competitiva MPC habla de una debilidad grave, debilidad menor, fortaleza menor y fortaleza importante, ¿no? Donde 0.0 no te golpea mucho en el nivel del daño en la organización, 1 es muy importante y la suma de todo es de 0 a 1. Es como decir de 20, que es 1, a 0, que es 0, ¿no? Igualito, para ello su 20 es 1, son decimales. Y aquí mira un ejemplo, ¿no? Donde el máximo puntaje es 1 en algunos casos, en ponderación, en porcentaje que sea. Y luego vemos el perfil competitivo MPC que se traslada para lo que es el MP de Cedris, ¿no? En este caso, casi un ejemplo del 2.7 al domino prime, ¿no? Y también se cataloga, estos números se trasladan en sugerencias, ¿no? Si tengo faltas o fallas muy graves, tengo que evaluar y encontrar. Por ejemplo, en tecnología me falta. Tengo tecnología actual, pero me falta laboratorios, me falta software, puedo tener equipos, pero me falta la banda de internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, evalúas cada debilidad por cada perfil, ¿no? Entonces, eso también es importante. La matriz de posición estratégica, conocida como la matriz de acción, PY, es otro tipo de matriz y trabajamos otros tipos de análisis, ¿no? ¿Cuáles son estos análisis? Fuerza financiera, ventaja competitiva. Aquí mucho va el área contable y financiera. Por ejemplo, la estratégica interna versus la externa, ¿no? Internamente puedo tener bien todos mis estados financieros con mis ratios, pero externamente tal vez no. Me falta la inflación, me falta evaluar, por ejemplo, desde el punto de vista económico, ¿no? Cómo está la tendencia de crecimiento mundial, cómo están las proyecciones para el próximo año, cómo está el PBI internacional, el PBI de nuestro país. ¿Cuáles serían, cuando hay especulación, ¿no? Especulación de productos o de servicios, la especulación respecto al tipo de cambio, ¿no? Eso también hay que analizar, tanto en fortalezas como en debilidades, ¿no? Y ahí vemos ejemplos, ¿no? Interna tal vez aumenta la utilidad, pero externamente no me ayuda a competir. Tal vez internamente colaboro con el ambiente, pero externamente no genera una norma ISO. Entonces, el crecimiento interno debe ir de la mano con la externa, ¿no? Y ahí vemos un cuadro en perfil X, ¿no? En matriz en los cuatro ejes, ¿no? Y luego viene la matriz de posicionamiento estratégica de evaluación por acción, que también se trabaja con algunos indicadores. Penetración de mercado, desarrollo de mercado, desarrollo de productos, diversificación de área, todo en el ambiente favorable, ¿no? Y traemos en acotación las cinco fuerzas de Porter. En 1979, Michael Porter, que es un autor muy importante dentro de la ciencia, sobre todo en el grupo de la administración, quienes trabajaron de la mano con esta teoría, ¿no? Las cinco fuerzas de Porter. Es un modelo donde radica en algunos factores. Entre ellos, el modelo se utiliza para identificar las fuerzas que afectarían a un sector. Si nosotros somos en Cusco, por ejemplo, el sector hotelero, que es una fortaleza muy grande que tiene Cusco, el sector industrial, el sector agrícola, el sector de tendencias de cultura, el ministerio de cultura, los ministerios de... En este caso, cuidar mucho la salud, porque ahora con los visitantes y el COVID ha cambiado todo el indicador dentro del procedimiento de turismo. Entonces, potencializar lo que tenemos, mejorar lo que no tenemos y lograr un punto de equilibrio entre lo externo y lo interno para mantener el mercado que teníamos y por lo menos regresar a ser poco a poco una fuerza internacional en puntos de ecoturismo, ¿no? Que era nuestra fortaleza muy importante, ¿no? La astronomía también. Las cinco fuerzas de Porter, entonces, hablan de una rivalidad entre mis competidores. Por ejemplo, un hotel cinco estrellas de Cusco versus otro. El hotel Monasterio, el hotel... Porque varios hoteles hermosos allá, ¿no? Cualquier, este... Ollantaytambo, por ejemplo. Me encanta la zona dellantaytambo, la zona de Machu Picchu, Quillabamba, que también es bello, Urubamba, Huancabamba, ¿no? Oropesa, de lo que recuerdo. Entonces, vamos a evaluar los hoteles, por ejemplo, o los centros de esparcimiento o tal vez algún restaurante típico. Entonces, ¿qué tienen de iguales mis competidores? Los mejores hoteles tienen el mejor servicio, el mejor personal, el mejor tiempo de acción, las mejores reservas. ¿En qué me parezco? El poder de negociación, tal vez mi negociación con mi proveedor, mis proveedores. Yo brindo almuerzo y desayuno en el hotel y tal vez mi comida sale mucho más deliciosa por mi calidad de proveedores. Amenaza de productos sustitutos. ¿Qué pasa si el hotel está lleno y van a un amigo? Yo recomiendo algún hotel amigo, pero que no me gane en algunos aspectos, ¿no? El poder de la negociación. Si tengo ya cartera de clientes como negocio que siempre regresen a mi centro de esparcimiento. Y por último, la amenaza, ¿no? Llego a un hotel nuevo, a un servicio hotelero, boom, ¿no? Entonces, puede romper este punto de equilibrio entre los hoteles que ya existen y es la amenaza. Estos cinco elementos se asocian con la rivalidad. Todos somos rivales, pero aliados y rivales. O sea, no es malo tener competidores. Nos sirve como un indicador para mejorar todos nuestros procesos y mejorar la calidad de la mano, ¿no? Y aquí, si lo quieres resumir, ¿no? Nuevos entrantes. Voy a evaluar a mis competidores similares. Los proveedores. Calidad del producto o servicio. Sustitutos. Si no está el producto principal, si, por ejemplo, yo compro un producto sustituto y no encuentro un producto sustituto, ¿a quién voy a comprar, no? Las gaseosas. Pongo la guerra de las gaseosas, la guerra de los lácteos, la guerra de los deliciosos panes, ¿no? Compradores, ¿no? ¿Quién me compra? Mi cliente. Tengo el perfil. Por ejemplo, en los hoteles que veo, en dónde he podido ir, no sé ustedes, ya me dirán. Hay varios grupos, ¿no? Hay hoteles que se segmentan en empresas. Yo he viajado por diferentes razones y los paquetes hoteleros también hablan de ventas corporativas para hacer reuniones empresariales, ¿no? Convención. Tienen su sala de convención. Otros hablan de una experiencia ecoturística. Es familia. Entonces, tu cliente son familias, ¿no? La mamá, el papá o la persona que va a asumir los gastos del viaje a la familia. Va asociada a un trato de la familia. Eso quiere decir que tenga esparcimiento para los niños y las personas mayores. Otro grupo que vemos son las parejas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de clientes tengo? ¿De todo? ¿O hay algún grupo estrella? Depende también la fecha, ¿no? Por ejemplo, la fecha del Inti Raimi, ¿no? Entonces, ahí vienen, pues, de todos, ¿no? Turistas internacionales. Ahora, si hablamos de un perfil, exacto, tenemos varios perfiles, pero por fechas tenemos un tipo de perfil particular, ¿no? Por trabajo todo el año, por fiestas de Inti Raimi y familia, ¿no? Por las fechas del Día de la Madre o Día del Cariño, parejas, ¿no? Entonces, depende y sobre ello armo mis paquetes. A eso quiere decir fuerza deporte. Me adecúo a mi cliente y lanzo proyectos de inversión para el lanzamiento de esos gustos particulares con competencia. Me alisto, entonces, para competir y lanzo mi proyecto. Los objetivos pueden ser específicos, pueden ser medibles, pueden ser realistas y a tiempo real. Nivel de actividad, ¿no? ¿Cuál es el nivel de actividad? Bueno, siempre ahí tiene que partir de una necesidad. Hay una preinversión, una inversión y una explotación. Eso es básico en los proyectos. Veamos, entonces, vamos a ver un producto de jugo, ¿no? Por ejemplo, una empresa privada que es básico. No me recuerdo mi primer cliente que logré evaluar porque trabajo en lo que es finanzas en un banco. Le di mi primera... Me acuerdo que tenía una cliente que no necesitaba crédito, pero yo quería darle crédito porque su negocio era un boom. Ella entraba a cierta hora y los jugos se le acababan. Desde las 5 o 4 de la mañana ya estaba. A las 10 de la mañana ya había vendido todo. Entonces, yo decía, el negocio rinde mientras que las otras competidoras de jugo no tenían ese nivel de venta. Y me daba cuenta que la señora tal vez no era muy asequible, pero sus jugos eran grandes, muy deliciosos y era rápida en el momento. Entonces, a comparación de las otras señoras que te servían menos, eran más lentas y no era tan delicioso. Ella tenía esa fortaleza. No hablaba mucho, era muy reservada. Me recuerdo que trabajaba con su hija y yo estuve detrás de ella un año para que le aprueben su crédito. Sacó, me recuerdo, primero un crédito de 500 soles y luego subió a 1000, 1500. Luego ya con la edad, obviamente, la señora ya fallece y su hija hereda el negocio y la hija muy pequeña, claro que sí, aprendió todos los secretos de este sector porque cada jugo tiene su truco y tiene su forma de presentación desde el tamaño de vaso hasta el vaso, la calidad del vaso. Hay ciertos jugos que se sirven helados, es mucho más delicioso. Los componentes que lleva, algunos sin azúcar, otros con azúcar, unos con hielo, otros sin hielo. O sea, cada persona que se dedica al tema gastronómico tiene sus secretos, ¿no? Entonces aprendí mucho, depende en qué ciudad esté también. El agua, en algunos lugares el agua no tiene buen sabor y tienes que gastar en agua especializada para hacer un jugo delicioso. Entonces, hay esos trucos que los comerciantes, yo admiro mucho, desde acá un saludo para mi primera clienta que la tuve, me acuerdo, a los 26 años, fue mi primer proyecto que hice para la aprobación de préstamos y ella me dio mucha suerte dentro del sistema de proyectos. Otro sistema que plantee fue el sistema de abarrotes, ¿no? Una señora, nunca me olvido de mis tres primeras clientes y la otra fue una señora que vendía ropas al por mayor para dama, ¿no? Una ropa especial y bueno, las tres les tengo un gran aprecio porque me dieron esa patadita de la suerte para emprender. Vamos a ver este nivel de proyecto y tenemos, para tener este procedimiento tenemos que tener maquinaria, pueden ser jugos, obviamente máquinas para hacer jugos, desde extractoras, desde licuadoras, frigider, congeladoras, recuerda, máquina conservadora, toda esa juguería usted le mira, por lo menos hay unos 10 mil soles mínimo, ¿no? Hasta 40 mil o 50 mil, acá la señora está invirtiendo 56 mil dólares en ese momento. La instalación, recuerda que una buena juguería tiene su televisión para que el cliente escuche, tiene una buena conexión de cable, algunos trabajan con wifi, otros no, si estoy en un local humilde, tal vez un televisor bonito, una buena señal y una música, un equipo de música para que el cliente venga a disfrutar su jugo, ¿no? Entonces, cada comerciante sabe su público y le da lo que le gusta para que venga. Un buen servicio, rápido, delicioso y atento, nada más hacer su truco para poder hacer este elemento. Diseños de ingeniería, un letrero llamativo, ¿no? Yo me acuerdo que era juguería doña Mari y estaba la señora Mari ahí con su hija, eran las dos nada más que trabajaban, me recuerdo y ella, como le digo, abría cuatro de la mañana, diez de la mañana y ya no había ni un vasito de jugo ni ningún producto, nada, nada, yo decía, guau, yo llegaba a las diez, once y ya no había nada, entonces tenía que llegar a las ocho si quería probar o siete de la mañana pasar por ahí para que pueda conseguir un juguito delicioso, ¿no? Mobiliario, recuerda que tiene muebles, el negocio tiene muebles, sillas, mesitas, ¿no? tiene todo su sistema de ollitas porque aparte de hacer los jugos ellas tienen que tener agua, hacen postres, tienen quequitos o algún pancito que acompañe ese jugo, exactamente, ellos saben la cantidad de unidades que venden por cada día, ya tienen un promedio y aquí vemos la producción, mano de obra porque tiene, bueno, en este caso tienen empleados, en esta juguería había empleados, material directo, todos los elementos de los jugos y los alimentos que manipula, los indirectos, las bolsitas, las cañitas, detergente, productos de limpieza, mano de obra indirecta, tal vez los cargadores que me traen la fruta porque ellos venden, pues les comentaré que compran cajas y cajas y rota interdiaria la fruta porque no puede tener mucho tiempo la fruta en el local. Administrativo, bueno, sí, obviamente es una juguería grande, por ejemplo, hay un negocio que se llama Disfruta, tiene que tener su administrador, su contador, su cajero, entonces son, su vendedor, son cargos administrativos. Arrendamiento, cuando no es local, que tiene que pagar obviamente 950 y servicios de teléfono, como les digo, todos tienen que tener servicios básicos. Las ventas, en este caso, salario de vendedores, para los que venden, publicidad y obviamente la comisión del 3% sobre las ventas. Es una forma, los supuestos, imaginemos que tenemos que vender 1100 jugos mensuales, lo cual genera una producción, en el primer semestre me meto a una opción de ganar el 30% más. ¿Qué hago para vender más jugos en el mismo horario y mejorar mi rendimiento? Es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, en este caso, tendría que aumentar, ya no puedo vender la misma cantidad, tendría que comprar más jugos y proyectar a un 50%, con lo cual, ganaría el 70% más y con lo cual, se aplicaría un tema de diagnóstico para poder mejorar las instalaciones. Recuerda que si ganas más, también inviertes más, ¿sí? Y vamos a ver un video de apoyo para lo que es el proyecto de inversión. Por favor, me siguen, ¿sí? Un segundito, por favor, ¿sí? Y luego vamos a aplicar un cuestionario, los que por ahí no tienen, tal vez, la conectividad, por favor, se les pide, se les invita a mejorar para ingresar a la actividad. Shirley, por favor, no se vaya, ahí se fue Shirley, invitamos a Shirley que ingrese, ¿sí? Voy a, en breve aplicamos un cuestionario, así que por favor, atentos, ¿sí? Un segundito, voy a activar el video. Los datos hacen que las empresas optimicen su desempeño. Listo, chicos, en breve comenzamos y vamos a aplicar un cuestionario, así que atentos, por favor, terminando el videíto, aplicamos el cuestionario, por favor, terminando el videíto, please attention, llamado a todos. Pásale vos mi querida Indirita, ya, terminado el videíto, aplicamos el cuestionario. Hola amigas y amigos, soy el coach de negocios, Pepe Villasís, bienvenidos a nuestra serie de videos, ser multiplicado por hacer, igual a tener. Una de las decisiones más importantes que se deben tomar en una empresa o a nivel personal, es respecto a invertir. ¿Qué es una inversión? Cuando hablamos de la palabra inversión, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a poner dinero en algo con la expectativa de que pasaba un tiempo yo recupere ese dinero y recupere un permanente o rentabilidad para mí. Eso es el concepto de una inversión. Primero pongo el dinero, los recursos, y después recupero con creces esa inversión. En ese contexto, existen diferentes tipos de inversiones que una empresa tiene que evaluar antes de decidir. Hay inversiones, por ejemplo, de expansión de capacidad productiva o propiamente de establecimiento de nuevas líneas de producción. Ese es un tipo de inversión. Hay inversiones que tienen que ver con mantenimiento o con reparación, optimización, mejora de procesos productivos. Hay inversiones que tienen que ver con la gente, que tienen que ver con volver más productivamente con el trabajo, ya sea con apoyos tecnológicos, ya sea con capacitación, con entrenamiento. Y yo siempre quiero recuperar el dinero de inversión. A nivel doméstico, a nivel de personas, también tenemos oportunidades de inversión, como puede ser la adquisición de un bien, de un bien inmueble, por ejemplo, la participación o el establecimiento de una empresa propia también es inversión. Entonces, ¿qué criterios tengo yo que utilizar cuando tengo la oportunidad de invertir para saber si vale o no vale la pena? El criterio fundamental y básico es lo que se llama costo-beneficio. Es decir, prácticamente toda decisión que yo tengo que tomar hasta la más ideal va a tener un costo, ya sea un costo económico, un costo en tiempo, un costo en atención, un costo en riesgo, etc. Y al mismo tiempo va a tener un beneficio, una satisfacción a través de lo que yo obtengo como resultado de esa inversión. Hasta cuando vamos a un restaurante, uno tiene que tomar una decisión de costo-beneficio. Si lo que le va a costar estar ahí, se va a ver compensado con el beneficio de la calidad, del ambiente, de lo sabroso, de los alimentos. Entonces, costo-beneficio es el primer criterio de definición sobre inversiones. En segundo lugar, tenemos que comenzar a incorporar ya el criterio del valor del dinero en el tiempo. Porque no es lo mismo que yo ponga mil hoy y recupere dinero después de un año que lo recupere después de diez años. Ustedes saben cuál es el impacto que tiene el dinero en el tiempo debido a un factor fundamental que es la inflación. Es decir, los mil pesos o mil dólares que yo invierto en este momento valen cada vez menos debido a ese factor de inflación que va deteriorando, carcomiendo el valor del dinero en el tiempo. Por eso, para poder saber si una inversión realmente me conviene, tengo que aplicar el criterio que se llama flujos descontados. Es decir, tengo que traer los flujos futuros de mi inversión. Recordemos, yo invierto ahorita, hagamos de cuenta que establecemos una empresa y vamos a tener algunos meses de inversión más flujo hacia afuera que flujo hacia adentro y después comenzamos a recuperar vía ventas y cobranzas los flujos de efectivo a nuestro favor. Entonces, ¿cómo es este criterio de flujos descontados? Yo debo traer al día de hoy todos los flujos futuros tratando de predecirlos adecuadamente flujos negativos y flujos positivos. Traerlos al día de hoy con lo que se llama la tasa de descuento que es una manera de caer, de calcular cuál es el valor al día de hoy de ese flujo futuro y que está establecido con criterios como la inflación, el costo del dinero, etc. Entonces, establezco mi tasa de descuento, traigo mis flujos futuros al día de hoy y comparo al día de hoy, valorados al día de hoy, todos mis flujos del proyecto. son mayores los flujos positivos que los flujos negativos, entonces, tengo un proyecto que vale la pena. Tengo un proyecto que considerando todo el impacto del dinero en el tiempo vale más que los costos que me va a generar. Entonces, si mi valor actual neto, que es el conjunto de esos flujos futuros traídos al día de hoy, es positivo, el proyecto vale la pena. Y finalmente, el último criterio de decisión o metodología de decisión para proyectos de inversión es lo que se llama la tasa interna de retorno. ¿Y qué es la tasa interna de retorno? Es que, si a la tasa de descuento que yo traje mis flujos y me dio que vale la pena el proyecto, que mis flujos positivos o valor actual neto es mayor, es positivo, entonces, voy subiendo mi tasa de descuento hasta ver el momento en el cual mi valor actual neto es cero o mis flujos a favor flujos positivos se vuelven exactamente iguales a los flujos negativos y ese es entonces el rendimiento real de mi proyecto. No se olviden, traigo el día de hoy mis flujos de dinero, me doy cuenta si son positivos, excelente proyecto. Excelente, ahí está. Hemos visto en este caso un pequeño videíto y ahora sí hemos avanzado. Voy a regresar a terminar el material para aplicar en breve un cuestionario. Listo, gracias a la metodología que estamos aplicando en tiempo real hemos terminado. Vamos a aplicar en breve por favor un quiz de apoyo el foro de la semana cuál es la finalidad de conocer el origen de los proyectos y cuál es la importancia de hoy el cuestionario que va a estar habilitado desde hoy hasta en este caso tienen una semana ya está habilitado hasta el miércoles de la próxima semana si hoy día estamos 17 el próximo miércoles a no perdón jueves hasta el jueves 24 ¿correcto? antes de las 10 pm ya está en el aula virtual ¿verdad? sí al final vamos a dar siempre algunos alcances ¿ya? todo siempre al final ¿ya? por favor gracias por la pregunta antes de las 10 pm esta es la actividad que se va a habilitar ahorita por favor concéntrese voy a pasarlo en este caso por el aula en este caso como les decía por el grupo para ir agilizando porque algunos me han pedido como un favor hasta hoy día voy a pasar por el grupo ya después este actividad de la semana vamos a pasar por el aula en este caso como siempre por el aula virtual ¿ya? para evitar la fatiga como decimos ya hemos terminado entonces la primera parte y vamos a aplicar un cuestionario en breve para que estén atentos muchas gracias por su apoyo el día de hoy ¿sí? y por supuesto gracias por acompañarme gracias